¿Qué tal si andamos? Muy bien, abrimos pilla. Muy bien. ¿Preparadas, chicas? 1, 2, 3. ¡Vamos! A ver que explota. 1, 2, frenador, 3. Y, wow, girador. A comer uno, a comer dos. Y, cap, cap, cap. Venga que sube. Bájalo. Lo haremos quieta. ¡Yuhú! Capéalo. Y. Bien. Y. Vamos, chicas. Muy bien. Venga, salúmquilo central. Muy bien. Venga, chicas. A la vez, vamos. Muy bien. A ver, seguí, 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 seguí. Muy bien. Muy brutal todo. ¡Eso es! Muy bien. 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 Muy bien.